No te voy a decir a quién tienes que seguir o qué tipo de entrenamiento físico tienes que hacer o no te voy a decir trucos para ligar y que tu pareja esté satisfecha ni te voy a decir tampoco lo que tienes que seguir y hacer para ser un hombre de éxito y triunfador porque es que creo que todo eso realmente no es lo importante Lo importante creo que es que tú puedas darte un espacio interno a lo que realmente necesitas a lo que realmente eres, a lo que realmente emerge desde ti y es eso algo que no se habla, algo que no se dice porque todo lo que los hombres tenemos que hacer viene condicionado y viene influenciado por alcanzar objetivos, metas y es que pasamos de que no tenemos que ser cierto tipo de hombre pero sí tenemos que ser otro tipo de hombre y para llegar ahí tenemos que hacer muchísimos esfuerzos muchísimos movimientos tanto internos como externos y que llegar a tanto un modelo como al otro nos pone realmente en un estado de ansiedad, en un estado de frustración y en un estado de sensación interna, de insuficiencia tremendos creo que estamos enfocando realmente de una manera distorsionada lo que es el éxito, lo que es el triunfador, lo que es el brillar porque todo eso está relacionado o está muy vinculado a lo económico a las relaciones, a ser un buen amante sexual en la cama a tener capacidades de emprendimiento y de proyectos y tener un planning diario con entrenamiento, lectura relaciones sociales, amistades, reuniones por Zoom es que todo eso, todo eso es lo que nos están vendiendo en esta cajita, en esta pantallita que estás viendo ahora y creo que está haciendo un daño tremendo y lo que hace falta realmente es volver a nuestros orígenes y volver a lo que sí es real, a lo que sí existe para mí sí está muy bien la inteligencia artificial sí está muy bien todo el tema de las criptomonedas todo el tema del trading, todo el tema de las inversiones todo el tema de cómo hacer que la vida sea más fácil de trabajar menos y cobrar igual de tener eso, un éxito en redes sociales con muchos likes y con muchos comentarios y etc pero es que no va de eso, es que no va de eso eso no va a hacer feliz eso no te va a hacer feliz es muy difícil que eso te haga feliz porque si dentro, lo que hay adentro no está funcionando no está claro afuera es que todo eso da igual es humo, humo y es humo que te venden humo que tú compras humo que te esfuerzas en ganar un dinero para comprar ese humo y que luego cuando tienes ese humo no hay satisfacción y por tanto vas a seguir comprando más humo creyendo que es ahí donde está la respuesta y no, no es ahí donde está la respuesta la respuesta está aquí, aquí dentro en este lugar que se te olvida en este lugar que y lo digo para ti, también lo digo para mí que se nos olvida que es aquí donde está la verdad, tu verdad lo que importa realmente volver a este sistema propio que eres que habitas que es tu cuerpo, tu organismo con lo que sientes en tu cuerpo con lo que experimentas en tu cuerpo con las sensaciones las sensaciones agradables y desagradables las placenteras y las dolorosas eso es real y es real también aquellas emociones y sentimientos que emergen cuando ves algo que te gusta o que no te gusta cuando te relacionas con alguien que te atrae cuando estás paseando cuando estás por la ciudad o por la naturaleza todo eso, eso que tú sientes eso es real las emociones que experimentas también son reales más allá de que puedan estar en picos que te desborden o en emociones que sean totalmente madre mía, cómo estoy que no me aguanto ni yo o emociones más equilibradas más asentadas más reguladas pero son reales también y en la mente ahí es donde hay un poquito más de ruido hay un poquito más de distracción hay un poquito más de ay la mente cuánto poder le damos a nuestra mente y cuán reaccionera puede convertirse la mente y que nos esté saboteando realmente la experiencia del ser y es que hay mucho mucho camino por delante porque la tentación esta la tentación de que compras algo con el móvil y te llega a casa en dos días en dos días me está llegando a mí este televisor este equipo de música esta ropa esta comida esta colonia este último gadget que debo tener sí o sí es que esa tentación es muy alta la tentación de las plataformas la tentación de anhelar algo que ostras que está súper extendido ahí el hecho de que la vida de los demás es mucho mejor que tu puta vida la vida de la otra persona es mucho mejor que la mierda de tu vida y ostras ahora tengo que ponerme a viajar a ver ese rincón de naturaleza o ese pueblo que está en no sé dónde o ir a ese restaurante que así es donde yo voy es que nada de eso nada de eso es real nada de eso es real todo lo que aparece por aquí todo lo que aparece por aquí es humo es humo es humo y más y más humo yo me creo también ese humo a veces a veces también estoy cayendo en la trampa y caigo también en ese lugar que es real un abrazo una mirada es real una sensación en tu piel es real algo que ingieres una comida que has preparado tú que has recolectado tú es real una ropa que compras o que adquieres con una conciencia o que la puedes confeccionar tú es real lo que tus manos elaboran construyen todo eso es real es real aquello que quieres para ti para los demás desde un lugar conectado un lugar que parte desde este tramo tramo del pecho corazoncito corazoncito y también desde tus vísceras desde la intuición la acción la creatividad desde ahí todo eso es maravilloso y todo eso va a tener un sentido propio todo eso va a ser especial todo eso va a ser mágico para ti porque es algo que surge desde un sitio tangible desde un sitio que tú creas que tú elaboras porque tiene tanto éxito Ikea y ahora dices tú que viene aquí Juan Fran diciendo de Ikea sí porque tanto éxito Ikea porque Ikea te hace construir un mueble un mueble con las instrucciones y que cuando lo terminas de construir de montar dices wow yo he montado esta puta silla yo he montado este mueble esta vitrina este zapatero esta esta estantería este artilugio que no sé para qué sirve para colgarlo del techo y decorar pero sí lo he montado yo y lo que está jugando Ikea es una baza importantísima y va de esto y es de que te sientas con poder que te sientas habilidoso que te sientas capaz de crear algo de montar unas maderitas con los tornillitos destornilladores martillos alicates etcétera y pan se hace la magia y ahí es donde está el secreto de por qué funciona Ikea aparte de que se supone que los precios son más económicos porque no está el montaje vale a lo que voy es que si una empresa multinacional como Ikea juega con esas bajas es por algo y yo voy a eso a la importancia que salgas de este paradigma que salgamos de este paradigma de las pantallas que no nos van a dar una felicidad que salgamos del paradigma de creer que tenemos que estar alcanzando las metas y los objetivos que otras personas nos están indicando sugiriendo invitando cuando lo que realmente son las propias metas las que nos ayudan de verdad eso no significa que no tengamos a alguien que nos oriente a alguien que nos guíe a alguien que nos dé una información que todavía no hemos alcanzado o una información que todavía ni siquiera habíamos imaginado porque nuestra percepción del mundo de nuestra vida la percepción que teníamos de esta situación o problema era más limitada entonces cuando tenemos esa información se abre vale guay está bien pero una cosa es eso y otra cosa es quiero tener ese cuerpazo esos brazos de ese pavo o quiero tener ese cochazo o quiero alcanzar claro si tengo toda esta pasta voy a tener esta casa voy a tener es que todo eso a ver no es que no sea imposible no es que no esté bien no es que no debas seguirlo no es que no debas hacerlo sí puedes hacerlo creo que sí pero yo voy a los temas que más me importan en el trabajo con los hombres que es cómo eso de conectado está contigo con tu verdad cómo eso está hablándote de quién eres tú cómo eso está cuidando de tu niño interior cómo eso está realmente atendiendo a tu fragilidad a tu vulnerabilidad a las partes sensibles y blanditas que hay en ti cómo eso te está construyendo desde un lugar que realmente estés mirando tus heridas para poder cicatrizarlas y que no estén ahí aflorando a cada situación que tienes y que te conviertas en una persona totalmente detestable una persona fría una persona que que maltrata una persona que no ve más allá y que dice que las mujeres le va a quitar el poder es que no 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 es que no es que no va por ahí la cosa así que espero que espero que algo de esto le pueda llegar a alguno de los que estáis viendo me encantaría leeros en comentarios me encantaría saber qué opinas y nada más nada más es que si es que yo lo tengo muy claro es decir para mí es así sé que para otros hombres también es así y todo lo demás si queremos es ponerlo además en una etiqueta que a lo mejor está muy manida y ya no te gusta ni escucharla pero eso en un proceso de dominación en un proceso de control en un proceso patriarcal madre mía otra vez la puta palabra pues sí es que algo de eso todavía queda y queda bastante y queda mucho trabajo por delante en ese sentido porque si no conectamos esta con esto este este lugar y tenemos un criterio propio y despertamos nos quitamos las benditas que nos ponemos nos ponen si no hacemos todo eso seguiremos con insatisfacción con frustración con impotencia con vacío existencial con depresión con dificultad para gestionar las emociones etcétera 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 todo eso no se va a llenar viendo Netflix comprando en Amazon o intentando a ver cómo hago para invertir y que el dinero rinda por sí solo etcétera etcétera no es que no no va a por ahí la cosa gracias chao